Estudiantes de la sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia obtuvieron 10 medallas en el concurso internacional de matemáticas para estudiantes universitarios. El certamen es organizado por la University College de Londres, una de las universidades más prestigiosas del mundo y cuenta con participantes de los cinco continentes. Los 13 estudiantes que representaron a la Universidad Nacional de Colombia pertenecen a la Facultad de Ciencias de la sede Bogotá. Previamente a este certamen habían participado en las Olimpiadas Colombianas de Matemáticas, la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas y en la Competencia Iberoamericana Interuniversitaria de Matemáticas. Roger David Trujillo y Santiago Jiménez del Departamento de Matemáticas y Jorge Isaac Rubiano del Departamento de Física obtuvieron medalla de plata. Javier Fernando González, José Alfredo Urrea, Daniel Pinedo, Emanuel David Silva, Edison David Serrano y Fabio Alejandro Velandia del Departamento de Matemáticas y Juan David Restrepo del Departamento de Física obtuvieron medalla de bronce. Somos consagración. Somos reconocimiento. Somos excelencia. Somos orgullo unal. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.